De Cuba a Puerto Rico, gente de zona, W Dame la última noche, porque te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora, el que te gusta soy yo 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 Lo que tú necesitas, para mí te soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas, para mí te soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludó Vecina, te vi por la ventana en la oficina Más asesina, más dura que la muralla china Gente de zona en la bocina, tú moviéndolo en la esquina Sube la música y es como echarle gasolina Con el traje transparente Se ve linda de espalda, mejor de frente Yo solo quiero contigo intensamente Y es caliente, exactamente Que yo no soy tu amigo, tú no eres mi amiga Yo quiero que le digas, quien te castiga Que nadie te obliga, que yo soy el que te abriga Que siempre que yo te busco la pasas fuera de liga Dame la última noche Venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía El tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Llamando y dile que ahora Que el que te gusta soy yo 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 Lo que tú necesitas Mami te soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo se gustó Lo que tú necesitas Mami te soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo se gustó Ay nena cuéntame Que el que te gusta la fiesta conmigo Vamos escápate Que el que te juro que no habrá testigo Tú me dices lo que me gusta Yo te di lo que te gustó Yo sé que tú lo disfrutas Como lo disfruto yo Dame la última noche Venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía El tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora Que el que te gusta soy yo 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 Lo que tú necesitas Mami te soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo se gustó Lo que tú necesitas Mami te soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo se gustó Mami te soy yo Me encanta tu querida Me encanta tu querida Te gusta tu querida